Este programa tiene contenidos de terceros. Esta es una producción de La Tremenda para la radio y la televisión. ¿Quién fue a dejar desechos electrónicos sumamente nocivos en el río El Tunal? Preguntaba enfurecido el alcalde capitalino Esteban Villegas. ¡Ay! ¡Son ellos! No te dije. ¿Dónde me escondo? ¡Soy hombre al agua! ¿Al agua? ¡Y métete en el barril! Pero por supuesto que si sabemos quién es, tendrá una sanción y no va a ser una sanción menor porque eso no lo podemos pasar de alto. Yo les he pedido que todo lo que tenga que ver con algo nocivo a la naturaleza sean multas onerosas, fuertes. Usted enciérrelo, luego vemos. Y no lo deje salir si no paga cinco pesos de multa. No, seis. Castigo a los que dañen la naturaleza. ¡Uh! Los de las obras del parque. ¡Uh! Las aguas sucias del salto. Digo, este que la copricet ya puso el dedo en el renglón. En el renglón del salto. Decía su mando mayor, Marco Antonio Aguilar. Sin embargo, el salto, el problema desafortunadamente es de hace muchos años y que hoy, hoy tenemos que estar atendiéndolo. Sí, inocentes, ¿qué van a saber si pasaron todo el tiempo echando albures? ¡Años aguantando así el agua la gente del salto! ¡Qué barbaridad! Pero ya están tomando cartas en el asunto. ¡Pena máxima! ¡No! ¡Unos muy buenos exhortos! ¡Uy! ¡Qué me he hecho! Todos diariamente, perdón, mensualmente, tienen su exhorto de que van muy bien, porque también es un exhorto, ¿no? Decirles, oye, vas muy bien, siguen el mismo camino. Oye, ¿sabes qué? Bajaste tu nivel de declaración. Y bueno, se los ponemos en rojito. ¡Mire aquella agua de tamarindo! Pues mientras tiemblan de mello con esos exhortos, y mientras no se le haya la solución efectiva a las aguas impotables, Raúl Irigoyen, dirigente mundial del partido duranguense, ya le encontró solución a nuestro pintoresco país con las leyes del presidente Peña Nieto. Bueno, no son de él, él las promovió. Estas leyes estructurales han sido en sí el quitar el dique, el dique que por muchos años estaba deteniendo el avance de nuestro país. Un avance a nivel mundial, un posicionamiento de un país fuerte, atractivo para inversionistas en el concierto mundial. Para jurar mi mal de amores, dijeron los oitores que no había salvación. Ya quitamos el dique, el país ya la hizo. Pues Durango también, porque tenemos casa llena. ¿Y eso es buena noticia? No, para nada. O depende del cristal con que se mide. Mire el cristal del dirigente de Canaco, Alejandro Gutiérrez. Tengo entendido que los hoteles están al 100% y en los próximos fines de semana ya no hay capacidad. O sea, ya quedamos cortos ahí, ¿verdad? Este, algunos ahí tendrán que buscar a ver dónde ir, ¿verdad? Manolín, ¿dónde estás? Aquí abajo de la cama, ¿no me ven? Entonces hay gente que ¿dónde se va a quedar? ¿En los hoteles de menos tres estrellas? ¿En los tugurios? ¿En las zonas púrpuras? ¿Sí hay zonas púrpuras? No sé. ¿En Durango, Tilucan? ¿Sí hay muchas zonas donde se llena de políticos con el hueso? ¡En el pescuezo! Y ahora mucho cuidado con tomar represalias porque los antecedentes ya están registrados aquí. ¡Oíganme! ¡Estoy hablando! ¿Qué quieren? ¿Que no vaya usted a regresar pronto? Puede usted estar seguro que regresaré antes de lo que usted se imagina. ¡Pues procure traer suficiente dinero porque ya no le voy a prestar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!